Bueno, ¿qué es un mapa? Un mapa, hablando de HTML, vamos a ver. Un mapa básicamente es, sobre una imagen, colocar enlaces a diferentes puntos, hipervínculos, vamos a decir. Todos lo hemos visto en alguna ocasión. En una imagen típica del mapa de España, según te acercas a la provincia de Valladolid, se coloca como una figura que rodea Valladolid, y cambia el icono y puedes hacer un clic a un hipervínculo. Bien, pues eso es un mapa. Ya no me refiero al mapa de España, sino a cualquier imagen, la podemos colocar o dividir en cuadraditos, rectángulos, círculos, para en esa zona marcar un hipervínculo a una página web o a una zona de mide documentos. La etiqueta que vamos a utilizar es la etiqueta MAP. MAP, que tiene el típico atributo NAME. Y luego, bueno, pues tenemos dentro del mapa, tenemos que definir las diferentes áreas que queremos. Dentro del mapa, definiremos con esta línea cuántas zonas vamos a colocar en esa imagen. Vale, o sea que una etiqueta interna a MAP es la etiqueta ARIA. ARIA y ARIA tiene a su vez atributo HRF, shape, cords, alt, bueno. Por ejemplo, HRF, ¿qué significará? Pues HRF es la URL a donde enlazamos. HRF es a donde enlazamos, a página web o enlace interno, nos da igual. Es como el hipervínculo a donde queremos que vaya. Bien, la parte importante de esta etiqueta ARIA sería qué forma vamos a dar a esa área. El shape le podemos poner rectangular, circular o polígono. Con estos tres valores, rec, circ, poli. Shape, aquí. Vamos a poder darle shape, rec, circ o poli. Bien, dependiendo como sea la forma que nosotros vamos a dar dentro de esa imagen, si es circular, si es rectangular, si es poligonal, las coordenadas tendrán que ir en función, evidentemente, de esa forma que tenga. ¿Vale? Sabiendo que, si es un rectángulo, las dos primeras coordenadas, las dos primeros números marcarán la coordenada superior izquierda y los dos siguientes números, la coordenada inferior derecha. Y con eso trazamos el rectángulo entre una y otra. Punto arriba, un punto abajo, y ese es el rectángulo que habrá. Si la forma es circular, tendremos la coordenada XY, que marca el punto del centro, coordenada XY, y luego el radio de esa coordenada XY. Y con eso ya tenemos trazada la superficie del círculo, que es servida de hipervínculo. Por último, polígono. Cada dos puntos irá marcando lo que es una coordenada en el plano XY. Y va cerrando el polígono. ¿De acuerdo? XY, 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 trazas, líneas rectas entre todos los puntos, y ahí tienes el polígono hecho. Solo nos queda indicar la relación entre el mapa y la imagen. Ya sabéis, la etiqueta IMG es para insertar una imagen. Asociada tiene su nombre correspondiente. Y luego está el useMap. UseMap es un atributo de la etiqueta IMG que permite definir el mapa asociado. El mapa asociado a esa imagen. Bueno. UseMap. Mi mapa. Ahí lo tenemos. Y ahora, etiqueta Map. Dentro. Área. Shape. Veis ahí las diferentes opciones que te permite. Vamos a poner un círculo. Coordenadas. XY, coordenada de lo que es el centro. Y luego el último punto. Serían tres valores. El último punto sería el radio. Si estamos manejando esa imagen, bueno, nos podemos ayudar un poquito. Con algo tan simplón como el Paint. Que te marca la coordenada abajo. Si lo veis abajo a la izquierda. Marca la coordenada XY en la que estamos. Entonces suponemos que quiero hacer sobre la G una especie de círculo aquí arriba. Pues estaríamos hablando del 4354. En mi caso. 4354 sería la coordenada XY. Y luego el radio. Pues bueno, aquí ya. De aquí, a ver. Si esto es 43. 43 aquí. Pues unos... 15 menos. Unos 15. 15, 20 vamos. Jugamos 18. Un patín y patín y patín. Un patín y patín. Este sería el área shape, circle, coordenadas S. Bien. El href a donde vamos a ir. Sería, por ejemplo, vamos a Gregorio. Gregoriofer.com Vale. Por cierto, aquí me falta el mapa. El name, evidentemente. Sería mi mapa. Vamos a probarlo. Como veis, cambia el icono. El dedo. Aparece el dedo. Cambia la flecha por el dedo. Y al pulsar. Lanza el hipervínculo a Gregoriofer.com ¿Lo veis? Simplemente enlazo el mapa o la imagen con el mapa que tengo aquí abajo. Luego puedo definir las zonas, las áreas, como me dé la gana. Un montón de ellas, sin problema.